¡Suscríbete! ¡Vamos a aprender las formas! ¿Estás listo, Cuquín? ¡Sí, formas! Esto es un cuadrado. Ahora tú, Cuquín. Prueba otra vez, Cuquín. ¡Bien! ¡Cuadrado! ¡Es un cuadrado! ¡Bien! ¿Seguimos con las formas, Cuquín? ¡Sí, formas! Esto es un triángulo. Ahora tú, Cuquín. Prueba otra vez, Cuquín. ¡Bien! ¡Bien! ¡Triángulo! ¡Yupi! ¡Pantapa, para! ¡Dámela, Cuquín! ¡Es un triángulo! Seguimos con las formas. Esto es un círculo. Ahora tú, Cuquín. Prueba otra vez, Cuquín. ¿Eh? ¡Bien! ¡Círculo! ¡Eh! ¡Oh! ¡Es un círculo! ¿Estáis bien? ¿Qué formas has aprendido? ¡Cuadrado! ¡Triángulo! ¡Y círculo! ¡Muy bien, Coquín! ¡Huevo sorpresa! ¡Huevos de colores! ¡Rojo! ¡Azul! ¡Verde! ¡Fantasma, Pim! ¡Ajá! ¡Juguemos! ¡Uno, dos y tres! ¡Conejo rojo! ¡Huevo rojo! ¡Oh! ¡Estaba el señor Don Gato! ¡Sentadito en su tejado! ¡Sentadito en su tejado! ¡Uno, dos! ¡Y tres! ¡Conejo azul! ¡Huevo azul! ¡Conejo azul! ¡Conejo azul! ¡Ni no! ¡No,acs! ¡Conejo hola! ¡Apia! ¡Tum, ratum, 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 ratum! ¡Ay, qué chiquitín, tin, tin, tin! ¡Ay, qué chiquitín, tin, tin, tin! ¡Qué, la, qué ratum, ratum, ratum! ¡Uno, dos y tres! ¡Conejo verde! ¡Huevo! ¡Huevo verde! ¡Oh! ¡Ajá! ¡No, dos y tres! ¡No, dos y tres!